No te pierdas este podcast con mi persona, John Charles Hackintosh, que ante todo soy analista digital. Sí, yo vengo rebotando de otras radios que no entienden el nuevo mundo, este mundo fascinante, y no me frustro. Sigo adelante, sigo adelante como tú, niñe. Masterplan, Masterclass, Mastercard, todo lo que te pueda aportar a los creadores de contenidos de radio. Pronto, los voy a entrenar para darle un salto cuántico en el espacio intergaláctico de las radios online. Ojo, no es vivir a la moda, es ser vanguardia, es ser snob en esta impresionante radio Trend Topic. El mundo ha cambiado, y vos también tienes que hacerlo. Ser un curador de WhatsApp, como ser un curador de Telegram, como ser un curador, un juntador de stickers. No es fácil, pero mírenme, yo les voy a indicar. Te ayuda a manejar también tu Gmail, y recuerda que yo llegué hasta Radio Trend Topic googleando y mandando un mail. También estamos en todo lo que es el e-commerce, con las criptomonedas. Y en este webinar, en particular, tú sabes manejar Gmail, yo te ayudo. Yo, yo, yo te ayudo. Tú WhatsApp, tú e-commerce, te ayudo a diseñar la criptomoneda, te ayudo a ahorrar en criptomonedas. En este webinar vas a aprender sobre libertad financiera, criptomonedas, cine de autor, cine negro, cine, terapias alternativas. Todos los gamers me quieren contratar, a mí, a John Charles Hackintosh. No doy contrataciones. En tu tiempo libre vas a hacer los mejores TikToks que te imaginas. Te enseño cómo hacer un TikTok. En mi prolífico hoja de vida, currículum vitae, CV, mi amplia experiencia, con miles y miles y miles de webinars, lo acreditan para entrenar en diferentes habilidades de la tecnología, a toda esta gran comunidad de ti. Nos enseñaré, les enseñaré, me enseñaré a vivir con libertad financiera, a ti. Entre criptomonedas, entre todo lo nuevo, por el simple hecho de ser nuevo. Buglea mucho y harás este mastermind y masterplan de esta comunidad, Tete. Tú eres Tete, yo soy Tete. John Hackintosh es Tete. En esta radio, Transmedia número uno. Transmedia número uno.